Hola amigos, hoy es sábado, que resaca. ¿Qué tal se acaba? ¿Por qué vamos a tomar el río? ¿Qué tal se acaba? Hoy no me voy tan a hacer. Eh, pero eh, terminando normal, así. No hacemos siempre el mismo camino. Vamos poniendo las metas. Vamos haciéndolo. La meta. Una meta. Comentar el Mario World Simulator. Segundo, Guideline. Guideline. No tomar el mismo camino. Variar. Lo que Sim no va a hacer nunca, va a ser ir al nivel 2 del camino original. Porque es... Horrible este video. Este video tiene una segunda salida que, la verdad... No recuerdo... Como era. Lo que sí recuerdo era desactivarla... En el nivel. El momento original del Mario World. Me acuerdo sacar esa salida arriba... De esta casa. La misma. Esa que te da un nivel que... No se den esa shock si tu le puedes sacar acá, tonta, tonta, tonta. Ahora vamos a jugar con Luigi para balearla, ¿no? ¿Terminos de castillo? Grabo, meto a Luigi. ¡Oh! 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 Esta parte es peligrosa Estoy yendo medio... no con muchas ganas Pero bueno, hay apuro, si gano algo, si nada mal, pierdo algo No, tendría que casi Si nada mal, gano Porque... dejo de jugar esto, yo jugué Hoy va a ser una onda talk show Que pasa? Que pasa? Se me murió un auricular, lo quise arreglar ...y lo termino rompiendo. Pero gracias a Dios, Windows tiene... ...podés ganar monos... ...podés ganar monos en su canal. Entonces... ...puedo ganar monos. La ultima tomamos el deslido. Esta vez no lo vamos a usar. Ay, todavía es un morde. Así que no? Si no lo vamos a usar. No, no lo vamos a usar. Te voy a usar. ...y lo vamos a usar. ...y lo vamos a usar. Tengo que usar el deslido. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ahí... cambió de dirección y me agarró? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No Amigos, esto Es un poco Vamos a probar esto Una masa ¿Esto qué es? Esto es un hack Homenaje a los 30 años del Mario World Es el Mario World, básicamente Pero tiene Es más difícil, es el mismo nivel que hicimos recién Pero lo metieron en modo difícil ¿Ves? Todo es más rápido Ah, ¿se me ha visto el control? Bueno Uh... Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo